El cine de animación es uno de los métodos que más ha evolucionado en las últimas dos décadas. Desde la animación más tradicional hasta las hechas por computadora de la actualidad, los productores de Hollywood parecen haber encontrado en esta manera de hacer películas una fórmula para atraer al público infantil a las salas de cine. Es por eso que hoy les traemos 10 películas de animación que, seguramente, marcaron su infancia. Empecemos. Número 10. Goofy, la película. Goofy, la película, es un film estrenado en el año 1995, producido por Walt Disney Studios, y que nos cuenta la historia de Goofy y su hijo Max. La trama se centra en un viaje de vacaciones entre Goofy y su hijo, en donde Goofy quiere llevarlo de pesca al lago destino, pero Max busca llegar a un concierto en Los Ángeles. La película es un road trip muy entretenido, con momentos y frases que siguen vigentes hoy en día, como el baile del final o la escena en donde deben elegir qué camino tomar. Tanto esta como su secuela en donde Max y Goofy van a la universidad, forman parte de esas películas que no podía dejar de ver cuando era chico. Y aunque, ahora que lo veo, en el póster de la segunda película parece que Goofy y Max tomaron algunas sustancias, estas dos películas tienen un lugar asegurado en este top. Número 9. Mulán Mulán es una película del año 1998, producida por Disney, y que trata básicamente sobre una chica llamada Fa Mulán, única hija del anciano Fa So, que se hace pasar por hombre para combatir en la guerra contra los Hunos, que amenazan con destrozar sus tierras. Ahora que leo nuevamente el argumento, entiendo por qué la película tuvo tanto éxito. Es un film atelantado a su época, que pone a una mujer como protagonista, y además la muestra capaz de pelear una guerra. Pero lo cierto es que cuando era chico había una gran razón por la que amaba esta película. El personaje de Mushu, ese dragón carismático que acompañaba a Mulán. Y por supuesto, otra cosa memorable del film son sus canciones, que seguro más de uno se conoce de memoria. No me van a decir que la secuencia de Mulán entrenando con hombres de acción de fondo no la cantaban a los gritos. Número 8. Madagascar Salimos un poco de Disney y vayamos a su competencia más directa, DreamWorks, que en el año 2005 estrenaría Madagascar. Una película con un éxito increíble, y que nos cuenta la historia de unos animales de zoológico, que una noche se escapan de Nueva York, y por tal hecho son enviados en un barco hasta Madagascar. En donde aprenderán lo que es la vida salvaje. La película es muy graciosa y creo que los grandes responsables de esto son sus personajes. El león narcisista, la cebra que quiere ser diferente, la jirafa hipocondríaca y los pingüinos superdotados, hacen de la película una aventura muy entretenida, con momentos de comedia inolvidables. Todo acompañado de una linda enseñanza acerca de salir de la comodidad y lanzarse a la inmensa jungla que puede llegar a ser la vida en ciertas situaciones. Número 7. Los Increíbles Los Increíbles es una película de Pixar Animated Studios, estrenada en el año 2004, dirigida por Brad Beer, y que nos cuenta, me atrevería a decir, la historia de superhéroes más original que se ha hecho. Y es que el film no se centra en el mejor momento de estos, cuando son jóvenes, cuando están en buena condición y salvan al mundo a diario. La historia se centra en una pareja de superhéroes que ya no tiene edad para hacerlo, y viven una vida normal como la de cualquiera. Esto es lo más resaltable de la película, que nos otorga una cuota de realidad entre tanta fantasía a la que nos acostumbran de chicos. El film nos dice claramente, algún día vas a crecer, y ya no vas a poder hacer todo lo que hacías de joven, pero eso no es motivo para rendirse. Maravillosa película, Los Increíbles, y espero con entusiasmo la segunda entrega que llegará este año. Número 6. El Rey León El Rey León se estrenó en 1994, y es sin duda una de las películas más memorables de Disney Animation Studios. Como ya sabrán, la historia se centra en Simba, un pequeño león que es hijo de Mufasa, el rey de la selva. Creo que todos recordamos la película por Scar, el tío de Simba, que... Scar, ¿qué haces? No, 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 no lo sueltes, no, no, hijo de... Bueno, y luego de este accidente, Scar se apodera del trono y exilia a Simba. Nuestro protagonista hará todo lo posible por derrocar a su tío y recuperar el reinado en la selva. El Rey León es una película sumamente entrañable, con personajes que luego han tenido películas propias como Timón y Pumba, con canciones que podemos recordar hasta hoy en día, y con una historia que apela a la tristeza y el drama de forma sumamente efectiva. Sin duda, una película que nació con nosotros y nos acompañó durante toda nuestra infancia. Número 5 Shrek Volviendo ahora a Dreamworks, nos encontramos con Shrek, estrenada en el año 2001, que nos narra la aventura del ogro más famoso de la pantalla grande. En esta primera entrega, Shrek, junto al gran personaje del burro, emprende las aventuras de rescatar del gran castillo a la princesa Fiona, para que ésta pueda casarse con Lord Farquhar, un enano medio malo. Al rescatarla, una historia de amor entre el ogro y la princesa comienza a nacer. Shrek nos deja una hermosa enseñanza acerca de que no importa lo físico cuando hay amor entre dos personas, y además, nos subverge en un creativo mundo de cuentos lleno de parodias y divertidas referencias al mundo de fantasía. Sin dudas, una película sumamente original, que supo competir y superar a grandes de la animación como Disney y Pixar, y ha creado personajes que hasta el día de hoy, nadie ha podido superar. Número 4 Toy Story Toy Story es la película debut de Pixar Animated Studios, que hoy en día domina el área de la animación. Se estrenó en 1995, y es la primer película hecha enteramente con animación en 3D. Además de todos los cambios que produjo en la historia del cine, Toy Story nos cuenta una historia con la que todos soñamos de pequeños. Que nuestros juguetes cobren vida. La historia se centra principalmente en Woody, quien comienza a sentirse obsoleto cuando su beño Andy compra a Buzz Lightyear, un muñeco mucho más avanzado que él, pero que no logra reconocerse como un juguete. La trama es simple pero efectiva, y tiene la fortuna de haber sido la primera película con animación 3D, lo que hizo que se ganara un lugar en el corazón de todos los que nacimos en los 90. Número 3 Monsters Inc Original Esa es la primera palabra que se me viene al pensar en Monsters Inc. La película fue estrenada en 2001, y nos sumerge en el mundo de los monstruos que asustan a los más pequeños en las noches. La historia se centra en Sullivan, el mejor asustador de Monsters Inc., que junto a su vivo Mike, deberán cuidar de Boo, una niña que accidentalmente entra en este mundo. La película tiene un agregado de comedia que no se había visto hasta entonces en el estudio, con chistes y escenas memorables que lo siguen sacando una sonrisa hoy en día. Es sin duda una de las más creativas historias de Pixar, con personajes sumamente memorables, y con frases que habremos repetido hasta el cansancio cuando éramos pequeños. Bienvenidos al Himalaya Número 2 Hércules Seguramente muchos no concuerden con mi decisión de poner a Hércules en esta posición de la lista, pero hay algo en esta película que hace que le guarde un cariño especial. La he visto muchísimas veces durante mi niñez, y siempre con la misma atención. Hércules estrenó en el año 1997, y nos narra la historia del hijo de Zeus, que es criado en la tierra hasta que descubre que hay algo en él que es diferente a los demás, y emprende un viaje en Olimpo donde conoce a su padre y a su historia. No sé si serán sus personajes, sus increíbles canciones, la historia de amor, la superfuerza de Hércules o el carisma del antagonista, pero había algo en Hércules que me atraía cada vez que la pasaban en la tele, ganándose un lugar imborrable en mi memoria. Son incontables la cantidad de veces que vi esta película cuando era chico, y lo mucho que la disfrutaba cada vez. Tarzán es una película de animación estrenada en el año 1999, que nos cuenta la historia de un bebé que debido a un accidente, en un barco, escapa con su familia hacia la jungla. Pero su padre y madre son asesinados por un leopardo, y él termina siendo criado por Kala, una mona que había perdido a su hijo. Más adelante, y con una elipsis media robada a Stanley Kubrick, Tarzán crece para convertirse en el hombre mono. Esta película me fascinaba, tenía las mejores canciones, los mejores personajes, la mejor historia de amor, el mejor enemigo, ¿qué más se le puede pedir? Es una obra maestra de Disney, que tomó una exitosa novela y la llevó a otro nivel, creando una película mágica e inspiradora. Hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Además, comentennos cuáles serán las películas que ustedes no podían dejar de ver en la infancia. Nosotros nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!